Trabajo mejor a distancia. 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 Estamos en el buen camino. No nos llevaré por el mal camino. La paz solo se alcanzará con mano firme. Venga con rapidez. ¿Eres más veloz que mi fecha? No lo creo. Debemos seguir presionando. Trabajo mejor a distancia. Nunca pierdas la concentración. Tengo una gran puntería. Unidos somos más fuertes. Freljord volverá a ser una nación. Mis flechas son certeras. Siempre está en la íntima. Manteneos unidos. No confundas la piedad con la debilidad. Unidos somos más fuertes. No confundas. No confundas. No confundas. No nos llevaré por el mal camino. La paz solo se alcanzará con mano firme. ¿Eres más veloz que mi flecha? No lo creo. Ha muerto un aliado. Siempre estoy por encima. Estamos en el buen camino. No fallaré. No confundas la Pihah con la debilidad. No confundas la Pihah con la debilidad. Freljord volverá a ser una nación. Trabajo mejor a distancia. Justo en el blanco. Vuela. Venga con rapidez. Ha muerto un enemigo. Veamos cuántos son capaces de acercarse. Debemos seguir presionando. Somos uno. Trabajo mejor a distancia. Trabajo mejor a distancia. No nos llevaré por el mal camino. No nos llevaré por el mal camino. Por Freljord. No te adventures. No nos llevaré por el mal camino. No nos llevaré por el mal camino. No nos llevaré por el mal camino. No confundas la piedad con la debilidad Debemos seguir presionando Ha muerto un aliado Nunca pierdas la concentración Venga con rapidez Siempre estoy por encima Unidos somos más fuertes ¿Eres más veloz que mi flecha? No lo creo No falles Frenior volverá a ser una nación Estamos en el buen camino Vea por el objetivo La paz solo se alcanzará con mano ¿Eres más veloz que mi flecha? No lo creo No confundas la piedad con la debilidad Somos uno No nos llevaré por el mal camino Trabajo mejor a distancia Me basta con un disparo Nunca pierdas la concentración Frenior volverá a ser una nación Venga con rapidez ¡Los gracias! ¡Los no veré! Sufra ¡Los no veré! ¡Los no veré! ¡Los no veré! Manteneos unidos. Debemos seguir presionando. Vea por el otro. Estamos en el buen camino. Vuela. Siempre estoy por encima. Tu torreta ha sido destruida. Solo se alcanzará con mano. No falles. Unidos somos más fuertes. Solo es una. Avarosa. Has notado a un enemigo. Veamos cuantos son capaces de acercarse Mis flechas son certeras Tu equipo ha destruido una carneta Estamos en el buen camino Venga con rapidez La paz solo se alcanzará con mano firme Trabajo mejor a distancia Por Freljord Manteneos unidos Has matado a un enemigo Nadie escapa mi puntería Tu equipo ha destruido una carneta Racha de asesinatos Ha muerto un aliado No confundas la piedad con la debilidad Freljord volverá a ser una nación No nos llevaré por el mal camino Nunca pierdas la concentración Tengo una gran puntería Me basta con un disparo Unidos somos más fuertes Debemos seguir presionando Siempre estoy por encima ¿Eres más veloz que mi flecha? No lo creo Siempre estoy por encima Nunca pierdas la concentración No falla Golpea rápido Venga con rapidez Venga con rapidez Eso es unidad Debemos seguir presionando Tu torreta ha sido best UV Unidos somos más fuertes Destrucción No confundas la piedad con la debilidad Frenkie volverá a ser una nación Justo en el blanco Golpea rápido La paz solo se alcanzará con mano Ha muerto un enemigo Trabajo mejor a distancia ¿Eres más veloz que mi flecha? Tu equipo ha destruido una torreta Veamos cuántos son capaces de acercarse Me basta con un disparo No falla No nos sirve aquí por el mal camino No nos sirve aquí por el mal camino Se acabó Imparable Tu equipo ha destruido una torreta Tu equipo ha destruido una torreta. Ha muerto uno ya. Estamos en el buen camino. Avarosa me guía. Manteneos unidos. Estamos en el buen camino. La man solo se alcanza con mano firme. No falles. No falles. No falles. No falles. No falles. Niño, somos más fuertes. ¿Eres más veloz que mi flecha? No lo creo. No, 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 no. No, 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 no. No confundas la piedad con la debilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No fallaré Tu equipo ha destruido un híbrido Estamos en la vuelta Tu equipo ha destruido un híbrido No falles Tu equipo ha destruido un híbrido Tu equipo ha destruido una torreta La parte mejor avista Tu equipo ha destruido una torreta Le he de daño Ha muerto un aliado Tu equipo ha destruido una torreta Tu equipo ha destruido una torreta